La mañana de este domingo se registró un nuevo ataque de cocodrilo a un pescador en el estero de Mata de Carrizo, ubicado en las márgenes de la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas. Jesús Benítez Ayala, de 69 años, decidió ir ayer domingo por la mañana ir a pescar con tarraya al estero de Mata de Carrizo, localizado muy cerca de la estación del ferrocarril de Kansas City Sort en México, donde el cocodrilo lo atacó prendiéndolo de un pie para jalarlo aguas adentro. El pescador Benítez Ayala luchó por su vida y logró zafarse del saurio para luego arrastrarse fuera del estero, pidiendo auxilio hasta que empleados de la empresa ferroviaria se percataron del llamado de socorro y acudieron al lugar donde lo ayudaron a alejarse de la zona de peligro y solicitaron de inmediato el apoyo de la Cruz Roja, la cual arribó al lugar minutos después para trasladarlo a un hospital de la localidad donde es atendido por las lesiones sufridas. Cabe recordar que los ataques de cocodrilos a personas se han vuelto frecuentes en los esteros de la zona, particularmente en el estero de Barra de Santa Ana, donde incluso Protección Civil Municipal desarrolla un proyecto para limitar el acceso de personas al área. Con imágenes de Jorge Luis Ostria, para Nuestra Visión Noticias, informó Carlos Rea.